Hay grandes expectativas sobre el inicio de los trabajos de una de las construcciones más importantes en Managua, como es la ampliación a la pista Juan Pablo II a partir de este 19 de agosto. Ese era uno de los primeros estudios y el sentido de descongestionar un poco lo que es Managua y esta es una de las pistas principales como es la Juan Pablo II, que prácticamente recorre los diferentes distritos de Managua y lógicamente va a lograr descongestionar. Uno de los puntos principales a la hora de la construcción de los pasos niveles que va a llevar esta pista es que logre que el transporte pesado o el transporte colectivo pase por la parte de abajo y no tenga ningún atraso, ningún percance, igual los vehículos livianos o las personas que van conduciendo no se atracen a su trabajo, a sus gestiones y todo. Entonces esto ayuda lógicamente a gestionar y descongestionar el tráfico vehicular existente en Managua. Porque uno de los grandes estudios que se ha venido realizando y mi persona en su momento, cuando fue concejal, de igual manera insistió en el descongestionamiento de Managua, el descongestionamiento de la carretera Masaya, el descongestionamiento de diferentes pistas internas como es la carretera Norte, la pista Juan Pablo II y así sucesivamente un sinnúmero de pistas principales que se lograría descongestionar lo que es el tráfico de Managua. Se estima que el proyecto tiene una longitud de 9.6 kilómetros divididos en cuatro tramos y contará con cinco pasos de desnivel. Cabe mencionar que la pista Juan Pablo II es uno de los megaproyectos que han estado mencionándose y está estipulado lógicamente dentro de los propósitos que en su momento la alcaldía de Managua ejerció en darle seguimiento a esta pista Juan Pablo II con la obra incluyendo los pasos de niveles que van a lo interno de estas pistas Juan Pablo II. Sin embargo, este megaproyecto, porque lo podemos mencionar así, es una realidad de un megaproyecto, una ampliación de 8 a 10 carriles aproximadamente con la construcción de cuatro pasos de desniveles que es una pista que va a ser construida en cuatro diferentes etapas. Entre ellas, pues ya la primera etapa que está entre, se programó entre lo que es la intersección del 7 Sur hacia la rotonda del periodista. Esa es la primera etapa. Ya veo que están dando seguimiento, iniciaron ya en 7 proyectos. Dicha obra tendrá una inversión de 200 millones de dólares. Noticias 12, Darlen Tellez.